La lana es más fina que de la llama Aquí solo llamas, no existe alpaca, alpaca más al norte Todo eso es sanar La superficie son 12.000 kilómetros cuadrados 12.000 La superficie son 12.000 kilómetros cuadrados 12.000 kilómetros cuadrados 12.000 kilómetros cuadrados ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!